Atención, hay grandes novedades en la política nacional que están cambiando el escenario en el Congreso. Luego de intensas negociaciones, el oficialismo logró frenar a la oposición que no consiguió los dos tercios de los votos para blindar el presupuesto universitario. Un gran paso que dio el oficialismo. A pesar de que obtuvo 84 votos, las ausencias y las abstenciones fueron suficientes para que lograra el objetivo en el Congreso de la Nación. Pero ojo, con 39 votos, con una minoría de 39 votos, la libertad avanza, necesita del PRO y de otros aliados. La disputa, la pelea, está más viva que nunca. Ahora el gobierno está mirando hacia el presupuesto, que será otro desafío clave. Aunque confían de que no va a ser tan difícil como lo fue lo del presupuesto universitario. Por si fuera poco, el ministro Federico Sturzenegger se prepara para enviar al Congreso la ley Ojalascas. Se trata de una serie de medidas para disminuir la burocracia y desregular la economía. Además, está por llegar el debate sobre la ley de ficha limpia que impediría a personas condenadas ser candidatas. Estén atentos porque el panorama político sigue cambiando y esto recién comienza.